5 y 52 y atención padres de familia porque en marzo, mes en el que se inicia el año escolar, se espera que las temperaturas superen los 30 grados centígrados. Vamos a mostrarles qué medidas se deben tomar para minimizar los efectos de este calor y del sol en sus hijos. Cubren sus cabezas del sol o no se despegan de sus botellas con agua. Son los niños quienes más sufren con el intenso calor que vive Lima y la costa del Perú. Altas temperaturas que llegan a 36 grados. Los termómetros que están midiendo la temperatura del aire están encontrando valores inusualmente altos. Hoy día hemos visto el termómetro pasar de 33 grados en el este de Lima. Lo peor es que el intenso calor se mantendrá en el mes en que los menores regresan al colegio. El 11 de marzo empezarán las clases en diversos colegios del país oficialmente. Para este mes se pronostica que la temperatura superará los 33 grados centígrados. Y esto no solo en Lima sino también en toda la costa del Perú. Subándole a eso que en el norte empezarán las lluvias. Las cuatro semanas que quedan del verano es temperaturas igualmente altas. Van a venir más días sobre 30 grados centígrados a lo largo del mes de marzo. Donde adicionalmente el niño costero va a dejar sentir su mayor influencia que son las lluvias. Pero eso es en el extremo norte del país. Para protegernos del sol tenemos que usar bloqueador solar y gorros. Piero Vilches de 8 años sabe muy bien cómo protegerse del sol. Pero a su madre le preocupa que el calor cause estragos en su salud y concentración en el colegio. Debería empezar por este calor en abril. Porque muchos colegios no cuentan con las aulas específicas para que el niño pueda estar con la ventilación adecuada. Hay colegios que tienen aulas prefabricadas. Es que el intenso calor no solo genera que los niños no puedan rendir bien en el colegio. Además, su piel debe de recibir un cuidado especial. Ellos deben usar un jabón, un sustituto de jabón en otras palabras, le llaman los sindet, que no resecan la piel. Una crema hidratante mañana y noche sería lo ideal. Los niños no deben estar expuestos al sol más de 15 minutos y deben usar ropa de algodón. En algunos colegios ya tomaron precauciones colocando toldos o mallas especiales para que los pequeños puedan jugar en el patio y estar protegidos.